En reunión realizada en el puerto de Coatzacoalcos la tarde de este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a técnicos y beneficiarios del programa Sembrando Vidas a acelerar los trabajos para la aplicación del proyecto. En este puerto de Coatzacoalcos, ladrones robaron un negocio en la avenida Zaragoza Casa Esquina, Pedro Moreno. Para cometer el hurto, violaron la cortina de acero. En la Alameda de Coatzacoalcos se realizó un concurso de bailes. Así es, aquí mi primer evento de bailando en Navidad. Hasta aquí la información, soy Petro Cayetano. Hasta pronto.